¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a un tutorial de Orotra para hacer un diseño especial para el Día de los Padres que se acerca pronto. Y les voy a mostrar aquí rápido estos patrones o patterns que acabo de descargar y ya digitalicé. Los descargué de este sitio que se llama freepick.com que hemos mencionado en el pasado. En este sitio puedes obtener varias imágenes o incluso ideas. Puedes basarte de ideas para hacer tus diseños. Claro, ahí te piden una membresía, pero es mensual y la puedes cancelar. Me parece que a cualquier momento nosotros tenemos membresía ahí, pero estos los acabo de obtener de ahí. Estos patrones y voy a hacer un diseño, pero claro, yo lo voy a hacer en español. Y bueno, antes de avanzar, déjate aviso también que si tú no has mirado nuestros cursos de CorelDRAW básico, te invito a que chequees ahí nuestros videos. Estarán en nuestro sitio, que ya están en nuestro sitio disponible en www.stickeraficionados.com. Ahí podrás ya tomar cursos gratis de CorelDRAW para que empieces a aprender lo básico sobre los íconos que miras aquí para que así evite de explicar todo ahorita, para que mires ahí los cursos. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos la parte posterior del diseño y vamos a hacer una frase algo gracioso que yo miré no hace mucho. Y nada más, lo que aquí vamos a hacer es nada más frases. Vamos a usar letras, que por cierto, también en ese mismo curso de CorelDRAW te muestro dónde tú puedes conseguir letreados llamativos para tus diseños, para que consigas bastantes, también los puedes conseguir gratis. Y bueno, vamos a escribir una frase. Esta frase la miré y me causó mucha gracia. Y ya como ven, ya escribí todo y lo separe individual, ya que vamos a hacer diferentes fonts en cada frase. Aquí ya tengo mis letras que voy a usar. Nada más lo que voy a hacer aquí, que mostré en el curso, es cómo vamos a hacer esto que tome la forma arqueada. Nada más nos vamos a text o texto. Claro, yo lo tengo en inglés, pero tú lo puedes programar tu software una vez que lo descargues en español. Y ahí como ven, ya lo adapté a la curva. Ahora lo que vamos a hacer es separar esto de nuestra figura. Lo vamos a poner un poco más para arriba. Y bueno, ahí está la parte posterior. Ahora vamos a hacer esta otra. Y esta voy a hacer otro tipo de letreado. También la vamos a curvear un poco. Pero para esto voy a tener que crear un círculo. Ya que esta ya se simplificó y es parte de ese diseño de la parte posterior. Nada más vamos a hacer una figura con círculo. Y no más lo vamos a centrar con nuestra frase. Así. Y vamos a hacer lo mismo. Ir donde dice texto. Y que tome forma curviada al círculo o a la figura que es esta. Y también lo vamos a separar. Ok. Ya está esta otra parte. Podemos ponerlo aquí. Y lo vamos a centrar con nuestro diseño. Ahora vamos a hacer esta otra. Y también vamos a usar el mismo tipo de letra. Pero este lo voy a hacer de otro estilo. Lo vamos a hacer un poco más grande. Y a la vez vamos a estirarlo más para abajo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es. Vamos a simplificar toda esta frase. Ya no es una letra, sino una figura. Se convirtió en figura. Y la razón por la que hice eso es porque vamos a ir donde está este símbolo. Y vamos a hacerlo como forma triángulo. Vamos a escoger este primero. Aplicar. Y ahora vamos a levantar esto. Que tome forma así. Claro, escogimos el centro de la frase. Y ahora lo vamos a centrar más. Tal vez un poco más para arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a crear una línea aquí. Porque ya sigue otra frase. Ahorita no se mira tal vez mucho la forma. Pero conforme vamos avanzando. Van a mirar como todo esto va tomando más sentido. Ahora vamos a usar esta otra. Y para esto vamos a resumir al otro tipo de letreado. Que es este. Le hicimos un poco de zoom para más o menos estirar. Y basarnos a nuestro. Que esté centrado todo. Ahora vamos a centrar esto. Y ahora sigue la palabra papá. Claro, hay ciertos tipos de letreados que no detectan los acentos o las comas. O el tipo de letra que usamos para el español. Que son los acentos. Hay ciertas cosas como incluso la letra ñ. Que ciertos letreados no detectan o no están programados. Así que lo que yo hago en esta situación. Es que yo creo mi propio acento. Usando aquí esta herramienta. Que es Vesier. Y nada más. Vamos a hacer un tipo triángulo. Nada más. Así. Y ahorita lo vamos a hacer más chico. Claro que no estemos demasiado grande. Y le vamos a poner color. Y nada más lo vamos a integrar ahí. Ahora vamos a enfocarnos en la parte final. Que es esta. Y también voy a usar el mismo tipo. De letra que usé en el otro. Que es este. Y la razón por la que me gusta cambiar de letras. Es porque. También quieres hacerlo algo. Que no se mire exactamente similar. Bueno déjenme. Voy a acercar un poco más aquí. Vamos a. Poner esto un poco más para acá. Y la razón por lo que hago esto. Es porque. Bueno vamos a simplificar esta frase. Ya que ya. Está así. Y la razón por lo que hago esto yo. Es porque me gusta. Que no se mire exactamente. Todo. Precisamente igualito. A los otros diseños. Para que. Tome esa forma. O ese. Sentido. ¿No? Es cosa de. Que ya tú vas practicando. Más o menos. Te vas a dar una idea. Que me refiero. Ya está todo centrado. Ok. Vamos ahora. A terminar. Con la parte de abajo. Que es con esta. 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 Está centrado. En si con esto. Ya están a la misma dimensión. Ya los hice. A la misma dimensión. Que la parte de arriba. Para que combine. Y como ven. Ya tomó forma. Ahí. Ahorita lo que vamos a hacer. Es. Poner a los lados. Esta. Tal vez. Vamos a hacerla. A 90 grados. Así. Y nada más. La vamos a. Poner. En nuestro diseño. Tal vez. No tan grande. Un poco más chica. Algo que esté. Centrado. Con eso. Y aquí. Vamos a hacer. Otra copia. Y le vamos a presionar. Este. Que usamos. Para espejo. O mirror. Para que se voltee. Del otro. Lado. Y bueno. Ahorita les voy a poner. Aquí. El color. Y el fondo. Para que miren. Más o menos. Como quedó. Nuestro diseño. Y bueno amigos. Así es como quedó. Ya nuestro producto final. Y déjate informo. Que puedes descargar. Este. PDF. Gratis. En nuestro sitio web. www.stickeraficionados.com Será gratis. En formato PDF. Y habrán otros diseños. También. Que son especiales. Para el día del padre. Para que tú. Mires. Los cheques. Y si gusta. Descargarlo. Para que hagas. Esa playera. Para esa persona especial. Bueno amigos. Esto fue todo. Por este video. Espero les guste. Y nos den un like. Y compartan. Para que YouTube. Recomiende nuestro video. Y también nos ayude a nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.